Hola, bienvenidos y bienvenidas a Notas Glamour, Arte y Scrap. Mi nombre es Gloria y en esta oportunidad les muestro cómo hice un limpiador de sellos casero y además una cajita para limpiar mis sellos fácil y muy práctica, que me evita estar levantando, yendo al lavamanos, me encantó y la verdad me ha sido de mucha utilidad. A medida que iba trabajando con mis sellos me he dado cuenta que los pañitos húmedos me les dejan unas móticas, yo no sé a ustedes, pero a mí sí, pues cuando tengo que hacerles como muy durito o algo, empiezan a dármele unas móticas, unos pelitos, y recientemente vi en el video, yo creo que fue de Albert, no sé, no recuerdo de quién, una cajita para limpiar los sellos que simplemente son dos espumas, y dije yo, me hago esa caja porque me la hago, porque no la he visto acá, seguramente que puede que la traigan, pero a otra persona creo que le oí que valía como 16 euros, me parece carísima pues, y yo teniendo esta caja tan hermosa y teniendo esta espuma que me quedó de la malética donde hice el, la malética pues para scrap, que creo que la conocen, que es rosadita, traía esta espumita adentro y bueno, me sirvió perfecta, simplemente la voy a cortar, que quede un poquitico más grande, como para que quede estrechita, y listo, la acomodo a la cajita, para que me cierre me tocó cortar una de las dos a la mitad, para que quedara como la parte de la tapa que es más delgada, y acá les muestro como lo hago con las tijeras, eso es muy fácil, pues realmente es de sacarle unos 5 minuticos, y con paciencia, y listo, saqué el otro pedazo y lo pegué con cinta doble cara, y ya me quedó pegada en la caja, que no tiene ciencia, una es para secar, la otra es para ajuagar, les voy a mostrar como hice el jabón, este jabón lo vi en el canal de una chica, no recuerdo el nombre, acá se los dejo en la pantalla y les dejo el link para que pasen, simplemente es agua estéril o agua mineralizada, ya dice que 300 mililitros, este es de 500, no me salía así, me tocó cortar la botella, esa agua la consiguen en farmacia, entonces más o menos 300 mililitros, esto trae 500 y vale medio dólar, o sea, no vale mayor cosa, se los doy en dólares pues para que todas tengan una idea de más o menos que puede costar, entonces ya saben, agua destilada o mineralizada, agua pura, bueno, ahora le aplican, ahí les muestro que trae las medidas, le aplican una cucharadita de jabón para niños, para bebé, y de glicerina líquida, la glicerina también es de farmacia y vale 25 centavos de dólar, o sea, es muy muy barata, de el shampoo para bebé, una cucharadita de estas que son como de postre, esa es la medida que ella muestra ahí, y eso pues es exactamente lo que yo estoy haciendo, la misma medida de glicerina líquida, sin carbonato creo que me la ofrecieron en la farmacia, o sea, no la pura, ella dice que esto nos ayuda a, ahí voló la tapita, a conservar los sellos, porque esto es como una grasita, entonces, ustedes saben que el sello es plástico y la resequedad del aire los va dañando, esto ayuda y miren que las cantidades son muy pequeñas, o sea, no es que le vaya a quedar mucho jabón y mucha glicerina a los sellos, y queda una solución perfecta, y aquí tengo como para unos 4 o 5 tarros de esos que uno compra que le valen 4 o 5 dólares, y les voy a mostrar cómo lo utilizo, envaso un poquito en un tarrito con spray para que me quede más fácil aplicarlo cuando lo vaya a utilizar, en la cajita una de las espumas es para enjabonar o estregare, ya ves la espuma sucia porque hice una prueba con la Stason, no sirvió, o sea, fue muy poquito, incluso hice, lo intenté con el limpiador de la Stason, y tampoco, o sea, me dejó el sello manchado de azul, que es el de cámara que ven ahí, ahí estoy probando la Memento, perfecto, pero estas son las que limpiamos con pañito, realmente yo lo que estoy haciendo aquí es la espuma, y el limpiador me sirve para todos los otros sellos que limpio normalmente con pañitos, porque no quiero seguir usando pañitos, porque me les deja como pelitos a las, a los sellos, sobre todo cuando tengo que estergar un poquito, aquí estoy probando con la Versafane, que es como de las que más utiliza uno, la Versafane y la Memento realmente son las que más utiliza uno, y me las está limpiando bien, aquí van a ver que el sello queda limpio, o sea, que al menos este limpiador realmente no tiene ciencia, es el jaboncito como ustedes lo harían en el baño, lo especial es que tiene un poquito de glicerina, y eso hace pues que el sello se conserve un poquito más, pues porque le da esa grasita, esa humedad, pueden echar el líquido directamente sobre el sello, o ya en este caso la espumita está impregnada, y simplemente es estregar un poquito y miren queda perfecto, y ya en la otra espuma lo que hace es secar el sello, esta cajita la conseguí en un almacén en el Centro Comercial Mallorca, acá en Medellín, que se llama Más por Menos, por si alguna la quiere, miren, una la pegué con cinta doble cara, y la otra como me quedó más anchita, la metí a presión, que sería lo mejor, ¿por qué? porque uno las zafa para lavarlas, o sea, cuando ya esté muy sucia o algo, las puedo zafar de la cajita, sacarlas supremamente fácil, y lavarlas, y reutilizo súper fácil, o le pongo una espuma nueva. Espero les sea de utilidad, realmente la espumita sirve mucho, porque ayuda a limpiar, a estregar fácil, que no le queden moticas, aquí no hay magia en el asunto, habrá tintas que definitivamente le manchan a uno los sellos, porque como les digo, ahí tengo el limpiador especial de Station, y me dejó manchado el sello, entonces, esto no tiene magia, pero sí es una manera de limpiarlo rápido, más fácil, sin tener que levantarse, y teniendo todo a la mano. Si te gustó el video, y te parece de utilidad, regálame tu like, no te olvides de suscribirte, si no estás suscrito, y quieres ver todas las opciones que tengo en mi canal, recuerda que esto es Notas, Glamour, Arte y Scrap, que mi nombre es Gloria, y que suscribirse es gratis, un beso, chao.